Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj Es más bonita cuando escapamos, somos tú y yo Una aventura es más bonita si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos esa voz que levantamos cada vez que se frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado quedan siempre como adiós Reventamos esa voz que levantamos cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado quedan siempre como adiós Una aventura es más bonita cuando escapamos y un beso robado quedan siempre como adiós Una aventura es más bonita cuando lloramos porque todo se acabó Reventamos esa voz que reventamos cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos ¡Gracias! ¡Gracias!